... Tiene la palabra el diputado Danilo Flores. Muchas gracias, señor Presidente, señor Jefe de Gabinete, buenas tardes. Creo que a nadie, o especialmente a la mayoría de este recinto, le puede caber la duda alguna sobre la situación difícil y crítica que está viviendo los argentinos y especialmente el país en general. Todos los análisis sociales, económicos, productivos, nos llevan a un mismo diagnóstico, que la verdad que estamos en un contexto extremadamente complicado, grave. El Consejo Directivo del INTA, por ejemplo, acaba de aprobar el cierre de tres de los cinco IPAF, Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la agricultura familiar, como así también 25 agencias de extensión rural, acciones que la verdad que afectan al pequeño, mediano productor rural, especialmente de un modo significativo. En los últimos dos años, el presupuesto en lo que se refiere a ciencia y tecnología, ha bajado al 30%, afectando al desarrollo de la economía regional y por ende a las posibilidades de sostenerse en términos de competitividad. Sin temor a equivocarme, señor Ministro, creo que estamos ante un nuevo flagelo que es el desempleo. Mire, solo en el primer bimestre de este año ya se registraron más de 12.000 casos de despido o suspensión en el sector industrial. En el caso de mi provincia, La Rioja, este año, en lo que hace al primer trimestre del 2019, muestra que casi 400 puestas de trabajo se han caído en la industria riojana. Le doy ejemplo, porque usted habla mucho de la realidad, le quiero dar nuestra realidad a la provincia. Confecciones Riojana S.A. despidió 80 operarios y cerró su puerta este año. Convenor S.A. despidió 43 operarios el 29 de marzo último. Y Lados 1 S.A. cerró su establecimiento el 31 de marzo, quedando 125 operarios sin trabajo. Lartec S.R.L., con fecha el 29 de marzo, despidió a 35 operarios. RICOLTEX S.R.L., despidió a 5 operarios. Sudoeste S.R.L., dedicado a los combustibles, 11 trabajadores despedidos. Solo por citar algunas. Pero esto no es de hoy. Le doy los datos del 2016, 861 empleados caídos. En el 2017, 994 despidos. En el 2018, 1.025 despidos. En el 2019, en el primer trimestre, 390 despidos. Todos ellos en el sector fabril. Está claro, y como se pueden deducir estos datos, que el parque industrial de nuestra provincia, señor Ministro, viene sufriendo este modelo económico de una forma alarmante. También en el sector urbano comercial, la situación no es muy distinta, ya que según datos elevados, se han registrado en el 2016, 369 despidos. En el 2017, 248 despidos. En el 2018, 400 despidos. Y en este primer trimestre, el 2019, ya se registraron 93 desantías, con más de 100 locales cerrados en el microcentro de la ciudad capital. Sin tener los datos del interior de nuestra provincia. Como podrá ver, la situación es desesperante, señor Jefe de Gabinete, ante el desequilibrio que provoca la subida de tarifas, los costos de producción, la caída de la venta, la inflación, la recepción en general, está claro que la variable de ajuste sigue siendo el trabajador asalariado. Por eso, mis planteos lo he dividido en tres. En la primera etapa, cómo piensa el gobierno resolver esta problemática que afecta a los profesionales del INTA y trabajadores, y, consecuentemente, a tantos pequeños y medianos productores. El número dos, qué medidas coyectivas tomará el gobierno respecto de aquellas empresas que, al igual que sus trabajadores, están en serio riesgo de cesar sus actividades. Y el número tres, que usted habló en su primera parte de la educación, con los fondos que llegan a la provincia y, especialmente, la distribución hacia los municipios, qué posibilidades concretas hay de que se materialicen en el corto plazo la totalidad de los aportes comprometidos en el artículo 123 de la Ley y Presupuestos, que la verdad que audeuda desde el Ministerio de Hacienda de la Nación hacia nuestra provincia. Y, especialmente, le quiero aclarar que son fondos que van hacia los municipios. Diputado. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.